Y a continuación, la doctora Lisbeth Medina nos presenta la valiosa información de salud. Bienvenidos amigos del CNC. Soy la doctora Lisbeth Medina, cirujana pediatra. Hoy vamos a hablar de hidrocelio. Doctora Medina, si un niño nace antes de tiempo, o sea prematuro, ¿es posible que sus testículos no se formen de manera adecuada? No tiene nada que ver con la edad gestacional. El hidrocelio es líquido en la bolsa escrotal, líquido que pasa de la cavidad abdominal a la bolsa escrotal. En los primeros meses de vida es normal, es fisiológico, por lo tanto pueden quedarse tranquilas. De todas maneras, deben de acudir a su control con pediatría los primeros meses. Si posterior al primer año de vida persiste ese líquido, es necesario que lo vea el cirujano pediatra. ¿Por qué y para qué? Debido a que esto se puede endurecer, se formaría un hidrocelio tabicado. Y a largo plazo podría formar un tumor y traería ciertas consecuencias. Doctora Medina, si el niño presenta una hinchazón en sus testículos, pero no le duelen, ¿esto es normal? No es normal que tenga aumento de volumen en los testículos, porque lo único que hay en la bolsa escrotal es el testículo. Y no debe parpase ni líquido, ninguna masa extra. Si usted observa en su niño que tiene aumento de volumen en canar, inguinar y hasta en la bolsa escrotal, es necesario que lo vea el especialista, en este caso un cirujano pediatra, que le dará las indicaciones adecuadas. Si no le prestan atención a este aumento de volumen, puede terminar cancerígeno y puede terminar el niño sin testículos. Y puede ser traumático para su vida personal, psicológica, social, a futuro. Amigos del CNC, si tienen alguna duda recuerden que soy la doctora Lisbeth Medina, la cual me puedo ubicar por las redes que aparecen en pantalla. Y nos vemos en una próxima sesión.